Hola chicos, yo soy Abigail y resulta que hoy se me cayó este diente. Y mi tío me trajo este super regalo. Así que vamos a ver. Chicos, es una puerta secreta para que el ratoncito venga y recoja mi diente. Vamos a enseñarlo todo. Chicos, primero está esta puerta secreta que la puedes abrir. Y si ves esto, podrás ver que por aquí puede venir el ratoncito Pérez y recoger tu diente. Tu diente lo tienes que poner aquí, en este sobrecito. Luego tienes que cerrar la puerta y la tienes que poner en alguna parte de tu habitación. Chicos, un pequeño secreto. El ratoncito Pérez le da los dientes a nuestros padres. Y así nuestros padres los pueden guardar aquí. Para que cuando seamos mayores tengamos este hermoso recuerdo. Acá está un certificado para cuando se nos calga el diente. Y esta notita del ratoncito Pérez, como ven aquí. Hay varios certificados para cuando se nos vaya cayendo. Cada diente recibamos uno y claramente tengamos una sorpresita. Chicos, a alguien le gusta el dulce tanto como a mí. Pero recuerden que cuando nos estén saliendo los dientes nuevos, como por ejemplo a mí, que me está saliendo este. Tratemos de no comernos tanto. Y si los comemos cepillémonos muy bien. Y así nuestros dientes van a estar bien cuidados para cuando seamos mayores. Chicos, me encanta esta puertita. Además es súper adorable. Y ahorita que me pillan, ustedes me van a acompañar para poner la puertita en algún lugar de mi habitación. Chicos, esperen, esperen, esperen. ¿Qué es? ¿Qué? Mañana les voy a enseñar qué me trajo el ratoncito Pérez. Me voy a empijamar. Chicos, yo ya voy a poner mi diente. Vamos a acostarnos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien. ¡Suscríbete! ¡Chicos! ¡Voy a ver si ahora está donde llevo mi diente! ¡Ya no está, chicos! ¡Vamos a ver qué está debajo de mi almohada! ¡Chicos! ¡Esta llaga siempre pedí! ¡No puedo creerlo! ¡Chicos! ¡Es que es increíble! ¡Yo siempre lo pedí! Y finalmente me llegó cuando se me cae el diente. ¡No puedo creerlo! ¡Pero chicos! ¡Chicos! ¡Es muy difícil de abrir! ¡Es súper difícil de abrir! ¡No sé por qué, pero sí! ¡Ah, perdón! ¡Miren, chicos! ¡Estos tenis! ¡Miren su camiseta con un pantaloneta! ¡No puedo creerlo! 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 y agarrar su diente. Aquí tú puedes poner los dientes que te se cayeron y estos son los certificados de nuestros dientecitos. Chicos, por favor díganle a sus papitos que compren este kit y así se divertirán tanto como yo. Además es súper tierno. Y recuerden, se los recomienda Abby.